Buenas tardes. 230 muertos en los últimos 20 años en la Nacional 1. 117 muertos, si la cuenta, se hace desde el 2002. Solo en el mes de septiembre de este año se han muerto seis personas en accidente de tráfico en la Nacional 1. Estos datos son el 18% de las víctimas mortales que se producen accidentes de tráfico en la provincia de Burgos. Y este es el mapa, y se lo enseño principalmente al Partido Popular, que es quien está en el Gobierno a día de hoy, y quien tiene la capacidad de evitar esto, porque es consecuencia directa de determinadas decisiones políticas que se han tomado erróneas, como decía la portavoz del Partido Socialista, porque las ha tomado su propio partido sin dar nunca una explicación de por qué las ha tomado, y el Partido Popular, porque en los años que lleva en el Gobierno desde el 2011 todavía no ha hecho nada para solucionar esta situación. Creo que es importante denunciar estos dramáticos datos y darlos a conocer, porque creo que hablan por sí solos. Es la realidad con la que conviven a diario todos los habitantes de todos los municipios entre Burgos y Miranda de Ebro. Viven con el miedo cuando sus hijos van al colegio en el transporte escolar, viven con miedo cuando tienen que ir a trabajar, cuando sus amigos se van y saben que van a pasar por esa carretera, o cuando tienen que ir al médico. Creo que es una situación insostenible e injustificable, que tiene fácil solución y que hay que arreglar ya mismo. Como he dicho, estas cifras se podían haber evitado si se hubieran hecho las cosas bien antes. Este problema, esta carretera, la AP1, viene de 1974. En principio se hizo una concesión, se pasó a manos privadas y iban a ser 20 años. Inexplicablemente hemos ido viendo durante estos años cómo se han ido prorrogando las concesiones, las últimas dos las ha dado del Partido Socialista, Felipe González en el año 92 primero, Zapatero en el año 2005 después. Y así hemos llegado a que la carretera, en vez de estar 20 años en manos privadas, que cuesta casi 12 euros, ir de Burgos a Miranda, pues lleva 44 años en manos privadas. En los últimos 20, en estos que lleva 20 de más privatizada, es donde se han producido 230 muertes, que si no se hubieran podido reducir a cero, seguramente se hubieran reducido mucho si se hubiera hecho lo que se tenía que hacer cuando se tenía que hacer. El problema fundamental de la Nacional 1 es el tráfico pesado que soporta, que llega a ser el 50% de la intensidad de tráfico diaria, porque los camioneros, o sea, los transportistas, no utilizan la AP1. Esta situación, bueno, ya he dicho que es insostenible por la alta siniestralidad que supone, pero también es un incumplimiento de los objetivos que fijó la Unión Europea cuando creó la red transeuropea de transportes, que pretendía asegurar las conexiones sin fisuras y garantizar unos servicios de transporte eficientes y de calidad elevada para los ciudadanos y los operadores económicos. Es evidente que estos objetivos en la AP1 a día de hoy no se están cumpliendo y en la Nacional 1 tampoco, evidentemente. Como he dicho, la solución está clara. La reclaman los vecinos, la reclaman los alcaldes, la reclamamos las fuerzas políticas, algunas solamente cuando están en la oposición, otras en todo momento, y es que se liberalice ya la AP1. Creo que sería una cuestión que, aparte de reducir la siniestralidad, beneficiaría, tendría un impacto socioeconómico positivo también para las comarcas afectadas, para la provincia de Burgos, para el noroeste de Castilla y León, incluso para España. Estamos hablando de un eje central que conecta el centro de la Comisión Ibérica con Europa. Es un eje central para el transporte de mercancías y personas. Por tanto, el impacto socioeconómico, como digo, también sería positivo. Hemos oído muchas excusas a lo largo de estos años que justificaban de alguna manera el hecho de que no se liberalizase la AP1. Han sido excusas que han pasado por encima de las protestas ciudadanas, han pasado por encima de las mociones incontables que se han aprobado en ayuntamientos, en la Diputación Provincial de Burgos, en este mismo Parlamento. No han hecho ni caso, nunca, ninguno, ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular a las reivindicaciones y tampoco a los muertos que se producen prácticamente a diario, como digo, en la Nacional I. Generalmente, las excusas que pone el Partido Popular son excusas de carácter económico, porque se supone que no hay dinero, que no tienen dinero para liberalizar la AP1. Un cálculo que hace el propio Ministerio de Fomento cifra en 125 millones de euros la liberalización de la AP1 ya, mañana mismo, si rompiese el contrato de la concesionaria, que está hasta 2018. No entiendo, me parece vergonzoso, vergonzoso que el Ministerio de Fomento del Partido Popular diga que 125 millones son inasumibles para salvar vidas cuando está dando 5.000 millones de euros para rescatar radiales, radiales que responden al capricho de Esperanza Aguirre y que Aznar y Álvarez Cascor le construyeron expresamente a Esperanza Aguirre y que no responden a una planificación razonada y razonable de las políticas de infraestructuras en nuestro país. Es vergonzoso, porque estamos hablando de vidas humanas. Es vergonzoso que diga esto el Partido Popular, que es el partido que le ha regalado 60.000 millones de euros a la banca. Supongo que en concepto de premio por la buena gestión que han hecho los banqueros de la crisis económica. Están diciendo que le dan 60.000 euros a la banca que no esperan recuperar, mientras que dicen que 125 millones son demasiados cuando hablamos de que se dían para salvar vidas. Insisto, es vergonzoso y e insultante que el Partido Popular diga esto. Hemos presentado dos enmiendas que la portavoz del Partido Socialista, pese a que ha hablado de acuerdo, no van a aceptar. Nuestras enmiendas creo que complementaban la iniciativa del Partido Socialista, porque instaban al Gobierno a que, mientras negocia un convenio con la Junta de Castilla y León, por cierto, también gobernada por el Partido Popular, para bien quién paga o cuánto paga cada cual de el peaje a los transportistas para desviar el tráfico pesado a la AP1, haga uso del artículo 38 de la Ley de Carreteras del Estado, que habilita al Ministerio de Fomento para dar la orden, en caso de emergencia, para desviar el tráfico. Incluso, aunque el Ministerio de Fomento o el Gobierno de España tenga que asumir la totalidad del coste del peaje para los camioneros, para los vehículos pesados, debería de hacerlo, porque estamos hablando de vidas humanas. ¿O es que para el Partido Popular las muertes que se producen en la Nacional 1 no es suficientemente urgente para que dé esta orden? La otra enmienda que hemos propuesto, bueno, pues lo que venía a decir es que no se prologue la concesión en 2018 y que se garantice que sí o sí va a ser de gestión pública, por si acaso se le ocurriese al Partido Popular inventarse un modelo de esos de gestión público-privada, que al final lo que haría es que siguiéramos pagando por una carretera que, insisto, debería de llevar liberalizada 22 años. Por último, y a cabo, señoría, aunque el Partido Socialista que habla de acuerdo no nos va a aceptar las enmiendas, vamos a votar que sí a la iniciativa, porque creemos, bueno, pues que es correcta en el contenido. Por cierto, creo que es lo que debería haber hecho el Partido Socialista en los 22 años que ha gobernado este país y que no ha hecho. Y, bueno, pues aunque no nos acepten las enmiendas, votaremos que sí. Muchas gracias.